¿Qué tal? Muy buenos días, es miércoles 1 de agosto de 2018 y esta es la información. Envíe el Ejecutivo del Estado al Congreso Local, la Terna, para elegir al próximo Procurador de Justicia. Tlaxcala es una de las entidades más seguras del país al haber disminuido el índice de ilícitos, así lo reporta la Organización Social Semáforo Delictivo. La Secodubi rehabilitó el 40% de la red carretera estatal durante el primer semestre de este año. En los deportes fallece el jugador de fútbol Rafael Amador Flores, el único tlaxcalteca seleccionado nacional que ha participado en una Copa del Mundo. En Información Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto informó que la tripulación y los pasajeros del avión accidentado fueron localizados y recibieron atención médica. Y en Información Internacional, en Argentina marchan para elegir la aprobación de la ley del aborto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta que es la primera emisión de Ahora Noticias. Estamos a mitad de semana con muchísima información. Gracias. Si nos sigue a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan, La Señal de Tlaxcala Televisión. En Facebook, como siempre, compartimos información a través de Sistema de Noticias Tlaxcala y también estamos transmitiendo en vivo. Y recibimos sus saludos y comentarios, algo que nos da muchísimo gusto. Esto trataremos de enviarlos mientras estemos al aire. Y vamos a iniciar ya con la información, pero antes queremos hacerle una invitación y es a que vaya al cine. La sala de cine Miguel en el Ira durante estos días está proyectando una película que no se puede perder. Jurassic World, El Reino Caído. La sala de cine Miguel en el Ira tiene para ti los mejores estrenos de este verano. Esta semana te presentamos Una lucha contra el tiempo. La vida de estos impresionantes seres estará en riesgo. Es como un milagro. Pero en los 65 millones de años de evolución, podrán de nueva cuenta contener esta fuerza. Tienes que sacarnos de aquí. Sí. Jurassic World, El Reino Caído. Funciones 4 y 7 de la noche. Domingo matinee a la una. Lunes 2 por 1. Martes todos con descuento. Sala de cine Miguel en el Ira. Jardín Botánico de Tizatlán. Pues no se la pierda durante los siguientes días. Aproveche en la sala de cine Miguel en el Ira esta película pues tan comercial y también familiar para toda la gente que quiera disfrutarla. Ya está lista en esta sala, en el corazón del Jardín Botánico de Tizatlán. Vamos a iniciar ya con la información y le damos a conocer que el Ejecutivo del Estado remitió al Congreso local la terna de los profesionales que pueden aspirar al cargo de procurador en Tlaxcala. El Ejecutivo del Estado envió al Congreso local la terna de nombres para elegir al próximo Procurador General de Justicia del Estado en apego a las facultades que le confiere la Constitución Política de Tlaxcala. La propuesta remitida por el Ejecutivo se conforma por José Antonio Akiaguat Sánchez, Nemesio Flores Santander y Betínia Pérez Pluma, terna de profesionales del derecho que cumplen los requisitos marcados por la ley como necesarios para ocupar el cargo. José Antonio Akiaguat es licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc y cuenta con estudios concluidos de la maestría en Criminología. Además es candidato a doctor en materia penal y está certificado por autoridades nacionales e internacionales en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y Sistema de Justicia Penal. Se ha desempeñado como catedrático y conferencista en diversas universidades del país relacionadas con el nuevo sistema penal y como docente del INACIPE. Entre sus cargos destacan los de agente del Ministerio Público Investigador, jefe del Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, subprocurador y encargado del despacho del Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Nemesio Flores Santander es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con estudios de la maestría en Administración Pública Estatal y Municipal. Es catedrático universitario, proyectista adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y extinción de dominio del Estado de Tlaxcala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En tanto que Betínia Pérez Pluma tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, cuenta con la maestría en Derecho Penal y Diplomados para Mandos Medios. Ha trabajado como agente del Ministerio Público de la Federación y como asesora jurídica del nuevo sistema de justicia penal adscrita a la Subprocuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y en más información, Tlaxcala ratifica su estatus como una de las entidades más seguras de nuestro país. Así lo reportó la Organización Social Semáforo Delictivo. Tlaxcala junto con los estados de Yucatán y Sonora son las entidades que lograron disminuir el índice delictivo, según el reporte a junio de 2018, elaborado por la Organización Social Civil Semáforo Delictivo. En los datos mostrados en su página de Internet, ubican a Tlaxcala con luz verde, es decir, con cifras menores a las consideradas como media nacional en la Comisión de Delitos como secuestro, extorsión, robo a casa, robo a negocio, lesiones y feminicidios. Los datos tomados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sirven de base para dicho reporte. El estudio difundido por esta asociación civil destacó que durante el primer semestre de 2018, Tlaxcala, Yucatán y Sonora lograron disminuciones de entre el 10 y 48 por ciento en distintos hechos delictivos en comparación con el mismo periodo, pero de 2017. Así, Tlaxcala ratifica su estatus como uno de los estados más seguros del país, como lo reporta Semáforo Delictivo. Con información de la redacción, Ahora Noticias. En otros temas y como parte de las actividades del Día del Árbol, autoridades estatales y federales en Tlaxcala empiezan una campaña de reforestación en la presa de Lázaro Cárdenas. Como escenario, la presa del municipio de Lázaro Cárdenas, autoridades de la Coordinación General de Ecología, de la Comisión Nacional Forestal y del Ayuntamiento participaron en el inicio de la campaña de reforestación 2018, en la que se destinará tan solo para este lugar 100 mil árboles. En representación del gobernador del estado, Marco Mena, el coordinador general de ecología, Efraín Flores, afirmó que después de una petición realizada por años, es en esta administración cuando se inicia con el desasolve de este cuerpo de agua, con el retiro de 2.600 metros cúbicos de tierra. La acción que este año decidimos hacer fue iniciar con retirar por lo menos 2.600 metros cúbicos de tierra, lo que representará para esta presa y para el ejido de Lázaro Cárdenas un poco más de 2.600.000 litros de agua en cada temporal de lluvias que podrá almacenar esta presa. Y es así como el gobernador del estado atiende y responde a una petición muy añeja de todos los que viven en este municipio. El funcionario estatal comentó que la suma del trabajo de los gobiernos estatal, federal y municipal permite además que en sus alrededores, con la plantación de árboles, los suelos acumulen una cantidad mayor de líquidos. En su intervención, la gerente estatal de la CONAFOR, Gisela Cepeda, refirió que la realización de esta campaña de reforestación es parte de la alineación con las políticas del gobierno federal. En este año, la Comisión Nacional Forestal, que dirige el ingeniero Arturo Beltrán Retis, une el esfuerzo de todos los sectores para alcanzar la meta sexenal de reforestar un millón de hectáreas en todo el país para sembrar vida y plantar nuestro futuro en Tlaxcala y en México. Reconoció el apoyo del gobierno del estado y de la Sedena para fortalecer el crecimiento verde incluyente, así como los diferentes grupos que realizan reforestación y conservación del suelo. En especial, reconozco a los ejidatarios, pequeños propietarios, a las mujeres forestales y productores de planta por su compromiso, trabajo, dedicación, esfuerzo y amor por los bosques de Tlaxcala. En esta ceremonia recibieron un reconocimiento ejidatarios, mujeres forestales, productores de hortalizas y de planta por su importante labor para contribuir durante seis años en la reforestación de Tlaxcala. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos y vamos a recibir con muchísimo gusto a nuestra compañera Aislet Lira, que ya está lista con el pronóstico del tiempo Aislet. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Iniciando mes y pues muy animada y muy feliz, sobre todo porque este miércoles continuará un clima muy favorecedor en gran parte del territorio, sin embargo, se mantendrá el potencial de lluvia. Adelante con este pronóstico. Vamos con la información del clima para este miércoles en el país. Como ya lo mencionábamos, la intensa onda de calor que está prevaleciendo en nuestro territorio favorecerá todavía temperaturas que puedan superar los cuarenta grados en el norte, noreste y noroeste de nuestro territorio. El sistema frontal de corta duración que se ubica en el norte de nuestro territorio se desplazará hacia el Golfo de México y esta tarde noche se prevé que deje de afectar nuestro territorio. Sin embargo, se esperan rachas de viento que puedan superar los cincuenta kilómetros por hora en el norte de nuestro país. Además, la formación de canales de baja presión, esto también por la onda tropical número 23 que recorre el sureste y se encuentra muy activa, ingresando aire cálido del Pacífico y también generando zonas de inestabilidad en nuestro país, que esto va a favorecer el potencial de tormentas puntuales fuertes que van a venir acompañadas de actividad eléctrica, así como también de granizadas en gran parte del territorio. Para el centro de México, aquí en Tlaxcala y también en la Ciudad de México, se espera el cielo medio nublado, bruma a lo largo de la mañana con despejados importantes. Sin embargo, continuarán los nublados después del mediodía, así como también el potencial de lluvias con intervalos de chubascos, un ambiente cálido la mayor parte del día, temperatura máxima de 27 a 28 grados, mínima de 15 y se esperan el cielo parcialmente nublado para hoy. En el Estado de México, cielo también parcialmente nublado, nublados importantes para después de las 15 horas, una temperatura cálida también, un ambiente muy caluroso, máximas de 26 a 27 grados, mínima de 9 grados por la mañana y también para la noche se prevé un descenso de la temperatura. Esto también favorecido por el potencial de lluvias que también estarán presentes en el Estado de México. En el Estado de Hidalgo se esperan en los municipios del norte temperaturas que superen los 40 grados Celsius. Sin embargo, para la capital, cielo soleado y despejado, una temperatura máxima de 23 a 25 grados, mínima de 10 grados para el Estado de Hidalgo y no se prevén lluvias para este día, quizá alguna llovizna aislada. En el Estado de Puebla, por el contrario, cielo soleado y despejado la mayor parte del día, nublados importantes para después de las 13 horas, una temperatura máxima de 25, mínima de 12 y se esperan tormentas puntuales fuertes que pudieran presentar actividad eléctrica y también caída de granizo. Ayer por la tarde se registraron tormentas con caída de granizo importantes en el Estado de Puebla. Aquí en Tlaxcala nos espera un clima bastante favorecedor la mayor parte de la mañana hasta después de las 15 horas. Cielo soleado y despejado, temperatura máxima de 24, mínima de 10, nublado importante después de las 16 horas, así como también potencial de lluvias de corta duración, pero estarán presentes las precipitaciones para hoy en el Estado. Más adelante, toda la información al interior de Tlaxcala. Muy bien, Aislet, más adelante contigo. Gracias. Buenos días. Vamos a la información nacional. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la tripulación y los pasajeros del avión accidentado este martes en Durango están localizados y reciben atención médica. En su cuenta de Twitter, Enrique Peña Nieto reiteró que no hubo decesos en el percance y externó su solidaridad y deseos de pronta recuperación para los heridos. La tripulación y pasajeros del avión accidentado en Durango ya se encuentran localizados y reciben atención médica. Al momento, afortunadamente, no hay reporte de víctimas fatales. Toda mi solidaridad y deseos de pronta recuperación para los heridos, publicó en la red social. En tanto que la Procuraduría General de la República inició este martes una carpeta de investigación tras el accidente de un avión de pasajeros, recordemos, de la aerolínea Aeroméxico, el cual cubría la ruta Durango-Ciudad de México. Por instrucciones del subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, en suplencia del titular de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, elementos de la dependencia entre agentes del Ministerio Público y Personal de la Coordinación de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal, acudieron al lugar de los hechos. Este martes, recordemos, la aeronave ERJ-190AR sufrió un percance aproximadamente a las 15.20 horas luego de despegar del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria de Durango. La aeronave en la que viajaban 97 pasajeros y cuatro tripulantes se accidentó a unos 10 kilómetros de la terminal aérea en una zona despoblada. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. ¿Cómo se encuentra el mercado cambiar en esta mitad de semana? Le informamos que el dólar, su precio el día de hoy a la compra en 18 pesos con 15 centavos a la venta en 18 pesos con 95 centavos, en tanto que el euro, según las entidades bancarias, su precio el día de hoy a la compra en 21 pesos con 77 centavos a la venta en 21 pesos con 82 centavos. Tenemos información que puede ser de su utilidad en este miércoles. Las 8 de la mañana y Pepe Hernández, el señor de los deportes, ya está listo con toda la información. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, carita? Buenos días. Con toda la información sobre todo del ámbito estatal, por supuesto, aquí en Ahora Deportes. Adelante con esto, Pepe. Muchas gracias, Carla Auditorio. Vamos a arrancar con la noticia del día de ayer. Un poco triste porque falleció Rafael Amador, tlaxcalteca, quien en sus tiempos de oro fue jugador de los Pumas, también directivo, y también jugador de la selección mexicana, el único tlaxcalteca que ha disputado una Copa del Mundo. Aquí le invitamos a conocer un poco de su trayectoria. A la edad de 59 años, el exjugador profesional y único tlaxcalteca seleccionado nacional que participó en un Mundial de Fútbol, Rafael Amador Flores, falleció sin que se dieran detalles sobre su deceso. El jugador nació el 16 de febrero de 1959 en la ciudad de Tlaxcala. Su afición por el fútbol lo llevó a ingresar a las filiales de Pumas, donde se ganó un puesto titular. Fue defensa lateral y su talento le abrió las puertas a la selección nacional para participar en el Mundial México 86, competencia en la que brilló al iniciar la jugada que Manuel Negrete terminó con un gol de tijera. A lo largo de su carrera profesional vistió otras casacas, como la del Puebla, pero la de universidad marcó su trayectoria. Al retirarse como jugador, se convirtió en director técnico de los Pumas en el torneo verano 1999. Luego se integró al TEC de Monterrey junto a Miguel Mejía Barón. La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer la mañana de este 31 de julio en redes sociales por Rashid Abela, vicepresidente de la región Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, en el que Rafael Amador era entrenador. La pérdida conmocionó al mundo deportivo que utilizó la Internet para manifestar su pesar y solidaridad con familiares y amigos de Rafael Amador Flores. Descanse en paz. Y bueno, Carlita, por supuesto, ahora deportes, clases de televisión y ahora noticias se suma a esta pena que embarga al medio deportivo futbolístico. Por supuesto, que descanse en paz, Rafael Amador. Así es, que descanse en paz. Gracias, Pepe, por esta información. Gracias, buenos días. Buen día. Y nosotros hacemos en este momento una muy breve pausa con la invitación a que se quede aquí. Regresamos. Más adelante, realizará Profeco Feria de Regreso a Clases 2018 del 9 al 12 de agosto en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Tlaxcala. ¿Sabe qué son los probióticos? Hoy en Bienestar se lo diremos. 8.05 de la mañana estamos de regreso con la información internacional. En Argentina marchan para exigir la aprobación de la ley del aborto. Se aguarda en horas de la tarde una marcha de la Ola Verde, esta marcha en favor de un aborto legal, seguro y gratuito. A partir de que la semana próxima, el 8 de agosto, se va a debatir en el recinto de la Cámara Alta justamente esta ley, que todavía está dividida, no hay definiciones concretas y no se sabe cómo va a ser la votación. Porque si se llega a aprobar, esta ley va a ser sancionada y se lo anticipó el presidente Mauricio Macri. Pero también hay muchas presiones para que vete este proyecto si sale desde el recinto de la Cámara Alta. Decenas de personas que se encontraban al interior de los vagones de estas dos empresas ferroviarias que trasladan hacia la ciudadera de Machu Picchu, en Cusco, ya han sido conducidos a distintos hospitales y centros de salud de la región. Ellos han sufrido las consecuencias del choque de dos trenes. Se trata de las empresas Perú Rail e Inca Rail que conducen justamente a esta zona turística. Cabe indicar que según el Instituto de Defensa Civil solamente hay registradas seis personas heridas de consideración, tres de ellas con fracturas y probablemente graves. También es importante mencionar que este accidente, según ha dado a conocer la empresa Perú Rail, se dio debido a que cuando esta se encontraba en su trayecto, hubo personas turistas que se encontraban en la vía férrea realizando una protesta. El incendio forestal CAR en Shasta, California, se convirtió en el séptimo más destructivo en la historia del Estado, ya que en una semana provocó la muerte de seis personas, unos 20 desaparecidos y consumió más de 1.100 estructuras y más de 41.000 hectáreas. En California, alrededor de 12.300 bomberos combaten por aire y tierra al menos 17 incendios forestales. Autoridades estatales informaron que CAR, en el norte de California, ha sido contenido en un 23%. El fuego ha provocado la muerte de seis personas, incluido un bombero y un operador de bulldozer, que trabajaban para extinguir las llamas. Las autoridades han recibido 48 informes de personas desaparecidas, pero 29 ya fueron encontradas seguras, según el sheriff del condado de Shasta, Tom Bosenko. Las llamas han destruido al menos 966 estructuras en el área, por lo que es uno de los 10 incendios forestales más destructivos en la historia de California. Los meteorólogos pronostican para estos días temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados y no se prevén lluvias, lo que puede agravar la situación en las zonas afectadas por el fuego. Han iniciado una huelga seis militantes de diferentes movimientos, el movimiento de centrales populares, el movimiento de trabajadores rurales sin tierra y el movimiento de pequeños agricultores, una huelga de hambre para reivindicar la libertad de Luis Ignacio Lula da Silva. Han exigido al Supremo Tribunal Federal que analice los procesos, dos procesos que se encuentran dentro del predio del Supremo Tribunal Federal que podrían llevar a la libertad de Lula. Y esto ocurre en el marco de una serie de movilizaciones que se llevan a cabo aquí en Brasilia de cara al 15 de agosto, que es la fecha límite para que se presente la candidatura de Lula, la candidatura presidencial de Lula aún estando en prisión. Es por eso que aquí se presentan estas personas aquí en Brasilia iniciando esta huelga de hambre. Llevaron comer, almorzar, no acompañamos el almuerzo hoy, el último almuerzo que llevan a cabo y ellos anunciaron que sería el último hasta que Lula sea liberado por el Supremo Tribunal Federal. 8 o 9 de la mañana vamos a información local. La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda rehabilitó durante el primer semestre de este año más del 40% de la red carretera del Estado. Para mejorar la infraestructura carretera estatal, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda rehabilitó durante el primer semestre de este año más del 40% de la red de los 850 kilómetros que la integran. El secretario de Obras, Francisco Javier Romero Aguazzi, destacó que son acciones que garantizan seguridad a los automovilistas y permiten una adecuada conectividad de Tlaxcala con el resto del país. Desde luego, sobre todo, te previene accidentes, te previene descomposturas de los autos, muchas situaciones que te van ayudando. Procuramos avanzarle lo más que se pueda antes de la temporada de lluvia, porque si lo hacemos, cuando está lloviendo, el bacheo rinde menos. Además de los trabajos de bacheo, se aplican otras tareas como la limpieza y rehabilitación de los tramos carreteros. Pero regularmente, todo el año estamos atendiendo la red estatal de carreteras, ya sea no tan solo los bacheos, sino también deshiervamos las orillas, recogemos la basura, hacemos muchas actividades que son inherentes. Si dejamos crecer los arbustos, por ejemplo, se pierde la visibilidad, hay que irla limpiando. El monto que se ejerce para mantener en buenas condiciones la red carretera estatal es de 6 millones de pesos. Adicional a esto, se apoya a los municipios con maquinaria y personal capacitado para el bacheo de calles. De enero a la fecha, son 20 las comunas beneficiadas con la conservación de sus vías de comunicación. Adán Orales, Ahora Noticias. En otras cosas, la Secretaría de Desarrollo Económico informó que en lo que va de este año, se realizaron 120 registros de marca como parte de las acciones de respaldo y acompañamiento a los micro, pequeños y medianos empresarios de nuestra entidad. Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la SEDECO, explicó que del total de trámites que se realizaron, 50 de ellos recibieron un subsidio del 50% como parte de la campaña que se implementó en el mes de abril para apoyar la economía de los empresarios tlaxcaltecas. Vázquez Rodríguez enfatizó que en total se registraron 39 marcas de alimentos, 20 prendas de vestir y 18 de servicios, mientras que el resto fueron restaurantes, textiles, muebles, maquinaria, comunicaciones, cosméticos, talavera, agua envasada, joyería, granos y semillas, materias plásticas y fertilizantes. Cabe señalar que el registro de marca es un trámite que se realiza ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, y permite la diferenciación del producto o servicio que ofrecen las empresas. Y bueno, en más información es que se da atención a todos los niños y jóvenes interesados, el Consejo Estatal de Población presentó la convocatoria del 25º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura 2018, Educar para Prevenir. El Consejo Estatal de Población presentó la convocatoria del 25º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2018, Educar para Prevenir. La directora del COESPO, Patricia López Aldave, destacó que es una oportunidad para que niños y jóvenes se expresen con libertad acerca de la dinámica poblacional en México. Este concurso se efectúa con la intención principal de difundir diferentes temas de población y desarrollo relacionados con los fenómenos demográficos del país, involucrando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a fin de lograr procesos de reflexión, de sensibilización y toma de conciencia de una participación más activa e informada. De acuerdo a la convocatoria, la técnica en dibujo es libre, sin embargo, no deben plasmar personajes de televisión o de la vida política. El tema Educar para Prevenir busca crear conciencia a este sector sobre problemáticas como el acoso escolar, las adicciones, trata de personas y el embarazo en adolescentes. Cada niña, cada niño, cada adolescente y cada joven debe vivir sin discriminación. Tiene derecho a disfrutar del acceso de una enseñanza de calidad, para que en un futuro todas y todos estemos debidamente preparados para la vida, para que podamos planificar. Para este concurso hay cinco categorías. Se premiarán a los dos primeros lugares de cada una, de 6 a 8 años, de 9 a 12, de 13 a 15, de 16 a 19 y de 20 a 24 años de edad. Los ganadores pasarán a la fase nacional. La fecha límite para recibir los dibujos es el 30 de septiembre. Podrán participar niños y jóvenes de escuelas públicas y privadas. En el 2017, el COESPO recibió 1,462 trabajos. Algunos se posicionaron en lugares importantes a nivel nacional. Adán Orales, Ahora Noticias. Ocho de la mañana ya con 14 minutos. Es momento de conocer el pronóstico del clima para este miércoles en el estado de Tlaxcala. Cielo soleado y despejado la mayor parte del día. Incremento de nubosidad para después de las 16 horas. Un ambiente muy caluroso para este miércoles con temperatura máxima de 24 a los 26 grados. Mínima de 10. Cielo soleado y despejado. Hay probabilidades de un 40% que se produzca algún chubasco de corta duración en diferentes partes de nuestro estado. Para el norte, en los municipios de Tlaxcala y la región se espera el cielo parcialmente nublado. Para hoy, un ambiente cálido, temperatura máxima de 21, mínima de 9. Se registrarán bancos de niebla, magutinos y despertinos, principalmente en Emiliano Zapata. Así como también el 30% de probabilidad de que se produzca algún aguacero por la tarde. Para que lo tome en cuenta y tome previsiones. En Calpulalpan, Cuello Tlipan y los municipios cercanos, también cielo parcialmente cubierto. Un ambiente cálido para hoy, una temperatura máxima de 22 grados, mínima de 9. Y también hay probabilidades de que se produzca alguna lluvia ligera en esta región, en el centro de nuestro estado. Aquí en la capital de Tlaxcala, en Antisaco. Y los municipios cercanos, cielo soleado y despejado para hoy. Un ambiente muy caluroso hacia el mediodía con temperatura máxima de 23 a 25 grados, mínima de 10 grados. Y a partir de las 16 horas y hasta las 21 horas, se registrarán chubascos de corta duración en nuestro estado. Que pueden presentar, y también aquí en la capital, pueden presentar actividad eléctrica y posible caída de granizo. Al oriente del estado, en Guamantla y Carmenteca, Xquitla y la región. Cielo soleado y despejado por la mañana. Nublados importantes para después del mediodía. Así como también hay probabilidad de que se produzcan lluvias puntuales fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo. Bancos de niebla para Coapiaxtla, una máxima de 23, mínima de 10 grados al oriente del estado. Al sur, un poquito de más calor para Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte. Cielo soleado y despejado, temperatura máxima de 24 a 26 grados, mínima de 11. Y también hay probabilidades de que se produzcan algunas lluvias principalmente para San Pablo del Monte, Ixtacuixla y lloviznas dispersas en Zacatelco. Información que será de su utilidad, principalmente si va a realizar alguna actividad hoy por la tarde, llevar consigo un paraguas y que no te sorprenda la lluvia. Te recuerdo, sígueme en Twitter, arroba Aizordaz para tener la actualización del clima y también estar en contacto contigo. La recomendación siempre, el peatón es primero. Si eres motociclista, usa casco y bájale dos rayitas. Una breve pausa y continuamos. Ya estamos de regreso y con nuestra sección. ¿Usted sabe qué son los probióticos? ¿Para qué sirven? Es el tema de hoy en Bienestar. El aparato digestivo de los seres humanos necesita bacterias buenas, llamadas probióticos, para fortalecer la flora intestinal, la cual está formada por más de 3 millones de estos organismos. Su objetivo es cuidar y mantener un equilibrio, ya que evitan que otras bacterias se alojen en el cuerpo y causen alguna infección. Al respecto, el médico especialista de la Secretaría de Salud, Julio César Ahuech, Sempoalteca, comentó. Los probióticos son aquellas bacterias beneficiosas que se encuentran dentro de nuestro organismo de manera común. Son aquellas bacterias que van a conferir protección a lo que es el sistema digestivo, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Además, los probióticos contribuyen a la producción de algunas vitaminas, como el complejo B y la vitamina K. Van a conferir también mejora en el sistema digestivo, ayudan a disminuir los casos de estreñimiento, también nos ayudan a tener una mejor digestión de todos los alimentos que llegamos a consumir. Además de que también aumentan la protección del sistema inmunológico, previniendo así algunas enfermedades respiratorias. Se pueden obtener en alimentos derivados de la leche como el yogur natural y quesos. Estos alimentos contienen probióticos que nos van a... a partir de que tienen proteínas también tienen estas bacterias que les estoy comentando. Nos ayuda a compartir también el sobrepeso y obesidad al mejorar la digestión. Lo que hacen estos probióticos es que son como conducentes de los nutrientes y dan el paso del sistema del estómago al torrente sanguíneo, que es donde nosotros aprovechamos estos nutrientes. Sin embargo, el uso de antibióticos, el síndrome de colon irritable, una diarrea por infección o el estrés, son factores que alteran y disminuyen la protección. Si usted es intolerante a la lactosa, entonces podría consumir otros alimentos que le proporcionen prebióticos, sustancias que al igual que los probióticos, contribuyen al fortalecimiento de la flora intestinal y para ello permanecen dentro del organismo. De manera natural, se hallan en leguminosas, en frutas como manzana, durazno, fresa, tuna y en verduras como chayote, ejote, calabaza, además de semillas y granos. Esto ayudará a evitar enfermedades como el cáncer. Va a haber mayor cantidad de células buenas, que nosotros llamamos antioxidantes, y va a haber menor cantidad de células malas o radicales libres, que son los que envejecen a las células en nuestro cuerpo. Al haber menor cantidad de radicales libres o células que se están oxidando, vamos a tener una mayor protección o vamos a poder prevenir ciertos tipos de cáncer. Cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer cervicotrino, cualquier tipo de cáncer. Cuidar y preservar la flora intestinal ayuda a prevenir además enfermedades autoinmunes, hemorroides, alergias e incluso problemas cardíacos, lo cual se logra mediante una dieta equilibrada y baja en grasas saturadas, aunado a la práctica de actividad física regular. Con imágenes de Edgar Martínez, edición Alonso Aguayo, Altagracia Corona, Ahora Noticias. Pues, ¿qué le parece? La verdad es que sí, es importante tener un estilo de vida saludable, verificar sobre todo lo que comemos y tener en cuenta esto que ya nos informaba nuestra compañera Altagracia. En otras cosas, en constante vigilancia, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realiza muestreos para detectar el virus del cólera. De acuerdo con el secretario de Salud, Alberto Jonjitut Falcón, no se han detectado casos que pudieran provocar afecciones a la población. Hay una vigilancia permanente a través de la COEPRIS, a través de las presidencias municipales, que permanentemente estamos analizando aleatoriamente muestras de agua y afortunadamente no hemos encontrado la circulación del vibrio cólera que es el responsable de la enfermedad. Además, dijo, trabajan en el reforzamiento de la estrategia de difusión de las medidas preventivas para toda la población, para que con el incremento de las temperaturas se eviten las enfermedades diarreicas, deshidrataciones y el conocido golpe de calor. Tenemos que cuidarnos de no deshidratarnos, de mantener una adecuada ingesta de líquidos, sobre todo enfocarlo de manera muy importante en los niños menores de 5 años. Los niños, entre más pequeñitos, tienen que estar mejor hidratados, a veces no lo percibimos. Y los adultos mayores, los grandes daños a la salud que ha habido en temporadas de calor se presentan en estos dos grupos. Tomar las precauciones de estar a la sombra, de no hacer ejercicios extenuantes en el momento de mayor temperatura, de no usar ropa apropiada si es que vamos a hacer alguna actividad, de no descansar y darse tiempos para reponerse, para evitar el golpe de calor. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Ocho de la mañana con 25 minutos. La empresa Moreno Macías se encargará de posicionar al matador José María Macías como una figura del torio mexicano. El matador de toros José María Macías firmó el contrato de apoderamiento taurino con la empresa Moreno Macías, misma que trabaja con Uriel Moreno El Zapata, con el propósito de posicionarlo como una figura del toreo mexicano. Al respecto, el representante de la empresa Moreno Macías, Fernando Moreno Palafox, refirió. Bajo una lucha de este hombre que ha luchado por figurar en la fiesta brava. En las pláticas que tuvimos, él me pide que yo la apodere, lo comento con mi hijo el matador de Uriel, y me da la anuencia de apoyar los destinos de José María. Por lo que el joven matador José María Macías agradeció el apoyo de la empresa. Estoy muy contento y agradecido con don Fernando, con todo el equipo que forma su casa de apoderamiento, en el que el día de hoy pues toman a riendas de mi carrera. Espero que primero Dios, pues que todo salga como los dos queremos, como todos deseamos. Y bueno, yo estoy muy contento, la verdad que esto es una gran oportunidad para mi carrera. Gracias a Dios, estaba yo siempre buscando, pues alguien que llevara mis asuntos profesionales. Y hoy gracias a Dios, pues lo encuentro en don Fernando. Se espera que el 26 de noviembre haya un mano a mano con Uriel Moreno y José María Macías, en el municipio de Emiliano Zapata. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. En otros temas, la Procuraduría Federal del Consumidor realizará la Feria del Regreso a Clases 2018, del 9 al 12 de agosto, en la Plaza de la Constitución, en la capital de nuestro estado. Esto con la finalidad de apoyar la economía de las familias tlaxcaltecas. Ahí se darán cita a comercios de uniformes, zapaterías, papelerías y librerías, para que el consumidor pueda tener un amplio catálogo de productos con precios accesibles para el nuevo ciclo escolar. También se ofrecerán servicios médicos preventivos gratuitos, como exámenes de vista, odontológicos, control de peso, detección de obesidad, detección oportuna de pie plano y efectos posturales. Además, se realizará la expedición de actas de nacimiento, cortes de cabello, talleres para la elaboración de tecnologías domésticas, almuerzos sanos, así como pláticas relacionadas con temas de educación para el consumo. Comerciantes dedicados a la venta de útiles, zapatos y uniformes esperan un incremento en los próximos días con el inicio del ciclo escolar. La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Tlaxcala espera que durante la temporada de regreso a clases, los negocios dedicados al expendio de papelería, uniformes y calzado puedan tener un repunte de ventas de entre el 15 y el 20 por ciento. La presidenta de la FECANACO, Margarita Alba Macías, dijo que año con año los números son positivos por el incremento en las matrículas estudiantiles. Nosotros ya esperamos con mucha ansiedad la temporada de regreso a clases, como lo mencionaba hace rato, porque son temporadas que, ya lo mencionaba en alguna otra entrevista, el año con año crece el número de población que ingresa a clases y este sector se ven beneficiados por la venta de temporadas y eso es benéfico. Esperamos que cerremos con un incremento de una alza a todos los sectores. Para mantenerse vigentes en el mercado y obtener los resultados deseados, Alba Macías señaló que los comerciantes promocionan paquetes que puedan ser atractivos para los padres de familia. Entre un 20 y un 30 por ciento del sector que nosotros representamos se dedica al comercio de papelería, mochilas, uniformes, zapaterías, que son los sectores más beneficiados en esta temporada. Por ejemplo, en papelerías, las papelerías en la compra de la lista de útiles hacen hasta un 10 por ciento de descuento en la compra total de esa lista. Entonces sí hay negocios que implementan ese tipo de esquemas. Además concluyó que trabajan de manera coordinada con Profeco para evitar que existan abusos durante el periodo de regreso a clases. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Bueno, pues vamos a hacer una muy breve pausa, son exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos, así es que la invitación a que se quede con nosotros. Regresamos. 8.32 de la mañana y nuevamente recibimos con muchísimo gusto a Pepe Hernández, el señor de los deportes con nosotros. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Te saludo nuevamente con muchísimo gusto ya en esta segunda parte de Ahora Deportes, información muy sobresaliente. En esta ocasión del ámbito estatal y por supuesto hablaremos de la presentación de Miguel Ayun en el ámbito internacional porque ya se puso la del Villarreal. Bueno, adelante con esto. Muchísimas gracias, auditorio. Vamos a arrancar qué sucede aquí en Tlaxcala, bueno, con la finalidad de mejorar en las diversas disciplinas, sobre todo de cara a las próximas competencias nacionales que tendrán nuestros atletas tlaxcaltecas. El líder está haciendo un balance en dónde hace precisamente un análisis, en dónde mejorar, qué es lo que se está fallando, es lo con la finalidad de tener una mejor actuación. A fin de mejorar la posición 34 que ocupó Tlaxcala en la pasada Olimpiada Nacional, el Instituto del Deporte comenzó a trabajar con una reingeniería en los procesos de entrenamiento de los atletas tlaxcaltecas. El primer paso será actualizar a los entrenadores para que tengan los conocimientos que ayuden a elevar la calidad de los deportistas, expuso el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Alfredo Lemus Saldaña. Bueno, estamos reforzando esa parte, la parte de la preparación, sobre todo metodológica, de cada uno de ellos. Y la parte humana, que estaba olvidada con los deportistas, ya la estamos retomando. La siguiente fase será masificar y así tener en el 2019 mayor presencia la competencia infantil y juvenil. Este año fueron 198 deportistas, no me parece, no llegamos a 200. Tenemos que llegar a 500 mínimos por Olimpiada Nacional, porque para eso vamos a trabajar. Que no se den resultados, bueno, es muy probable, porque los macrociclos de trabajo así son. Por ello, el director comentó que aprovechará el curso de verano que la dependencia realiza para captar talento y así incrementar el número de practicantes. Y de ahí vamos a captar talentos, obviamente para futuras competencias, pero la idea es empezar por lo lúdico, para llegar a lo deportivo y al alto rendimiento con ellos. Ese es el proceso que llevamos trabajando con los niños. Alapar anunció que rescatarán disciplinas que han desaparecido en la entidad, como el badminton. Y vamos a continuar con más información. Voltamos a lo que sucede en las ligas menores del fútbol estatal, hablando específicamente de la participación de los espartanos, quienes tienen pretemporada. Esto para llegar a tope en sus próximos compromisos. El equipo espartano sigue en pretemporada, con el fin de ser competitivo en el torneo de la cuarta premier, que iniciará en septiembre. El técnico Felipe Jiménez Cervantes expuso que al incrementarse la edad mínima de participación a 17 años, comenzaron a trabajar con antelación para ser mejores. Se está armando ya el equipo competitivo a comparación al ciclo pasado, rescatando aquellas fallas que llegamos a tener en cada uno de nuestros encuentros con los diferentes equipos de la liga, en la cual, bueno, rescatar mucho lo que fue el trabajo en equipo, que hoy ya está más que consolidado un equipo. Ahora ya con el conocimiento de los rivales y la experiencia del torneo pasado, que los jóvenes mejoren su desempeño al darse un proceso de renovación, aprovechando las fuerzas básicas. Así es, bien lo menciona, se conjugan los dos. De hecho, lo que es ahorita la escuela y la academia de fútbol, suben dos, tres muchachos que son los que ya estamos proyectando ya para esta temporada. La plantilla se conformará con 25 jugadores registrados. Al momento faltan cinco para completarla y surgirán de la visoría que se haga fin de este mes. Y sin duda uno de los jugadores que tuvo una destacada participación en el pasado mundial en cuanto a la selección mexicana se refiere fue Miguel Ayun. Esto se vio reflejado también con la contratación de él hacia el Villarreal. Ya fue presentado, ya se puso la playera y aquí le presentamos este momento. El futbolista mexicano Miguel Ayun se dijo ilusionado por llegar al Villarreal debido a que es un club importante y será un paso más en su carrera. El pasado 11 de julio, Villarreal hizo efectiva la compra de Miguel Ayun por la cantidad de 4 millones de euros al porto de la Liga de Portugal, aunque el último semestre de la temporada pasada jugó en calidad de préstamo en el FC Sevilla de la Liga de España. Durante su etapa con el club portugués, Ayun jugó en 61 partidos, marcó 8 goles y puso 21 asistencias, mientras que en el conjunto sevillano participó en 18 encuentros y anotó un par de tantos. También tuvo participación con la selección de México en la Copa del Mundo Rusia 2018 al jugar los cuatro encuentros que disputó el Tri durante el certamen. Bueno, pues si no, esperemos que le vaya muy bien a Miguel Ayun, se lo merece, hizo una destacada participación en el pasado mundial. Clarita, pues más adelante ya en la segunda emisión estaremos hablando de los resultados de la Copa MX. Ayer hubo partidos bastante interesantes, jugaron las chivas, jugó en América y hoy también hay encuentros, el debut del Cruz Azul también en esta Copa, todos los detalles en la segunda emisión. Bueno, Isleta anda contenta, ¿no? Seguramente, seguramente, mi querida Isleta anda muy contenta. A América le viene muy bien la Copa, la Liga, no tanto, y quizás la puedan ganar. Muy bien, muy bien, Pepe, muchas gracias. Buenos días. Buen día. Nos quedamos con la información ya en otro ámbito. La Policía Municipal de Lázaro Cárdenas, en coordinación con los corporativos, con los elementos estatales y también federales, reforzaron los trabajos en materia de seguridad en este municipio. Para mantener la coordinación con las policías estatal y federal, la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Lázaro Cárdenas mantiene reuniones constantes para mejorar las estrategias de monitoreo y combate al delito. Así lo dio a conocer el director en este lugar, Mauricio Rodríguez Ortega, quien precisó que a pesar de que el índice delictivo es bajo en este municipio, el ayuntamiento mantiene actualizados a sus 11 elementos. Tenemos mucha coordinación, entonces cualquier eventualidad que pasa en el municipio, siempre se debe conocer a la Policía Estatal y siempre estamos en coordinación. Dijo que por el momento solo seis de ellos están acreditados y cuentan con los exámenes de control y confianza. El resto se encuentra en el procedimiento para contar con este requisito, y son ellos los que por el momento no pueden portar armas. Además, refirió que en este municipio uno de los delitos que en los últimos días incrementó fue el robo de ganado, por lo que se tuvieron que incrementar los recorridos para aminorarlo. Teniendo un poco más de presencia tanto con la ciudadanía, implementando lo que es vecino vigilante y algunos grupos de WhatsApp, tanto con la ciudadanía como con nosotros, para que nos mantengan informados y con un poco más de recorridos. En más información personal de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, realizó el encendido de luces para conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas. El encargado de la Procuraduría General de Justicia de nuestro Estado, Antonio Akiaguati, exhortó a los trabajadores de la dependencia a no bajar la guardia y continuar con las acciones contundentes para prevenir y erradicar este delito. Por cierto, resultado de la puntual y clara exposición de datos de prueba con los que cuenta el agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia de nuestro Estado, se logró que la autoridad judicial decretara prisión preventiva justificada en contra de Mario Daniel N. por los delitos de homicidio culposo y lesiones por culpa. El pasado 27 de julio se llevó a cabo la audiencia inicial en la que el fiscal formuló la imputación con datos de prueba necesarios que justificaron que se cometió un hecho que la ley señala como homicidio culposo en agravio de quien en vida respondió al nombre de Delia N y de lesiones en victimización de justo N. De esta manera, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término. Sin embargo, el representante social logró que el juez de control decretara prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que permanecerá en el centro de reinserción social durante su procedimiento. Son las 8 de la mañana con 40.000 minutos. Vamos a la información que tiene que ver con el arte, con la cultura aquí en Tlaxcala. Galería Casa de la Nube invita a participar en el taller de composición de canción popular y el laboratorio de poesía cultivando versos que imparten Cecilia Rascón e Isolda Dos Amantes, respectivamente. Pues estamos teniendo todos los viernes el taller de poesía de la nube en donde estamos trabajando los ritmos de la poesía. Ese es el objetivo de este semestre, trabajando las diferentes formas de hacer poesía y los ritmos como se van construyendo, desde el verso libre y diferentes tipos de versos que es lo que estamos trabajando con todos los elementos de la poesía, básicamente. En este taller que se imparte los viernes de 17 a 20 horas, el alumno podrá conocer los elementos básicos de un poema, la importancia del ritmo, se revisarán los poemas de los integrantes verso por verso, aprenderán a trabajar a través de la cibercultura y conocerán nuevas propuestas literarias. Por otra parte, la cantautora Cecilia Rascón imparte los martes el taller de composición de canción popular, donde además de conocer los ritmos del mundo, los participantes crean sus propias obras. Entonces es un taller en el que los asistentes están viendo cuál ha sido toda la evolución de la música y de la creación de las canciones, desde las canciones de cuna, el tango, los poleros, y a partir de esas herramientas y de las herramientas que va dando la maestra Cecilia, los músicos saben más sobre esto, pues como los elementos de 4x4, 4x8, no sé, en cuanto a los ritmos, pues nos ayudan, nos ayudan a construir una canción. Talleres abiertos a las personas interesadas en participar, no es necesario contar con previa experiencia. Mayor información al número telefónico 01246-127-0558. Ariadna Chávez, cineasta y coordinadora de la tercera edición de la Muestra Internacional Central DOC, invita a los realizadores interesados en mostrar un panorama del documental contemporáneo en cualquiera de las categorías, resiliencia e historias de resistencia en tiempos de adversidad o en las realidades locales. Una que es la convocatoria internacional con la temática de resiliencia, entonces esa puede llegar a cualquier material de cualquier parte del mundo que aplique a esa temática. Estamos solicitando documentales, pueden ser cortos o largos, y a través de la plataforma de Fest Home pueden hacer su inscripción. También abrimos una convocatoria local precisamente pensando en los realizadores de Tlaxcala. El plazo para recibir los trabajos es del 16 de julio al 24 de agosto en ambas categorías. En el caso de realidades locales, podrán participar los realizadores tlaxcaltecas con un máximo de dos películas sin importar la temática. Si estamos hablando de la convocatoria local es a través del correo electrónico. Nos mandan un link, ya sea de Vimeo, de YouTube, en donde nosotros podamos descargar el material y también les enviamos una ficha que nos tendrán que llenar. Y sería la única forma de inscripción, es gratuito, no hay ningún costo por participar en esta etapa de selección. La notificación de los seleccionados se dará a conocer el 28 de septiembre para realizar la exhibición del 3 al 7 de diciembre. Para cualquier información puede escribir al correo centraldoc.tlx.gmail.com en Facebook Central Doc o bien en la página web www.centraldoc.com.mx ¿Te imaginas ir a una exposición donde los protagonistas del cuadro salgan a conversar contigo y te platiquen su historia? Esto ya es posible gracias a la aplicación de Realidad Aumentada, que, por primera vez, será utilizada en una exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes. La Duquesa de Alba, el General Manuela Peña Rodríguez y Ruiz de Sotillo, de Francisco de Goya, así como Retrato de una niña de Diego Velásquez y El Costeño de José Agustín Arrieta. Son cuatro obras que componen la exposición Tesoros de la Hispanic Society of America. Vamos a hacer una breve pausa en este momento gracias a Hugo Ángel, Katy Fragoso, que ella nos está siguiendo desde Kansas, deja un saludo, muchísimas gracias. Leonardo Bello, también nos sigue Rolí, desde la Sultana del Norte, muchísimas gracias. Eleazar Hernández Ramos, también nos deja un saludo a Eloy para la Fox. Gracias a todos, quédense porque tenemos todavía más información. No se vaya, regresamos. Son las 8 de la mañana con 48 minutos, vamos a más información nacional. A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República informó que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad logró que un juez federal emitiera una sentencia condenatoria de 14 años y 23 días de prisión en contra de un hombre al considerarlo responsable del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravado. La víctima denunció que su pareja sentimental la obligaba a prostituirse en diversos estados del país, lo que originó la investigación iniciada por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, la cual derivó en vinculación a proceso del imputado. El juez de control adscrito al Centro de Justicia Federal en el Estado de Puebla analizó los medios probatorios y al no existir oposición por parte del defensor y del propio imputado, luego de dictar sentencia, también ordenó el pago de 250 días de multa, así como la reparación del daño equivalente a 293 mil 852 pesos. Es la primera obtenida por la Procuraduría General de la República por la Comisión del Delito de Trata de Personas en el marco del sistema de justicia penal acusatorio adversarial. El Gobierno de México expresó su más enérgica condena por el incidente ocurrido el sábado pasado ante las instalaciones del Consulado General en Nueva York, en donde un grupo de manifestantes gritaron consignas racistas y repartieron panfletos en contra de la comunidad migrante mexicana. La Cancillería, mediante la Embajada de México en Estados Unidos, presentó una nota diplomática al Departamento de Estado para manifestar su rechazo a este tipo de manifestaciones. Reiteró que la red consular continuará atenta a que incidentes de esta naturaleza no afecten a personas mexicanas en ese país y detalló que dicha labor se apoyará con sus aliados de la sociedad civil que han combatido la discriminación de manera permanente. El sábado pasado, un grupo supremacista blanco acudió al Consulado General de México en Nueva York para protestar contra una supuesta migración masiva de mexicanos a Estados Unidos, a fin de exigir que se frene esa presunta llegada de con nacionales. La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral analizó los informes de 2.053 candidatas y candidatos a cargos de elección federal y de 15.646 a nivel local, y aprobó los dictámenes y proyectos de resolución sobre los informes de ingresos y gastos de las campañas de 2018. Dichos informes suman 17.699 candidaturas fiscalizadas y permitieron detectar 79 casos de rebase de topes de campaña. De estos, nueve corresponden al ámbito federal. Pese a ello, el Instituto no identifica que haya riesgo de nulidad de elecciones en estos casos porque solo se trata de dos candidatos ganadores que no excedieron en más de 5% el tope. Asimismo, se detectaron 70 rebases en el ámbito local, pero ninguno de candidato a gobernador que hubiese resultado ganador. La Comisión de Fiscalización determinó también los criterios para imponer sanciones las cuales serán impactadas en los proyectos de resolución que conocerá el Consejo General del INE en su sesión del próximo lunes 6 de agosto. Ocho de la mañana con 51 minutos en información local. En apoyo a la economía familiar para este regreso a clases, la Coordinación Estatal de Registro Civil va a realizar la entrega de actas de nacimiento de manera gratuita. En apoyo a la economía familiar para este regreso a clases, la Coordinación Estatal de Registro Civil realizará la entrega de actas de nacimiento de manera gratuita a estudiantes de nivel básico a superior del 9 al 11 de agosto. Así lo dio a conocer el director de la dependencia, Alfonso Carmona Vega. Del 9 al 11 de agosto se va a llevar a cabo la feria de regreso a clases por la Profeco, pero ahí interviene la Coordinación del Registro Civil como un apoyo más al ciudadano, en el sentido de que normalmente piden los documentos en las actas de nacimiento para el regreso a clases. Del 9 al 11 vamos a hacer una campaña de dar a estudiantes de educación básica, media, superior y superior, actas de nacimiento completamente gratuitas. Para que puedan hacerse acreedores a este beneficio, los interesados tendrán que comprobar que están adscritos a alguna institución educativa y que el registro de nacimiento se realizó en la entidad. Primero, pues el antecedente de que está estudiando, que es estudiante de educación básica, media, superior o superior, dependiendo de lo que corresponda, ya sea con una tira de calificaciones, con una credencial, con lo que justifique su grado, una, y dos, que sean del estado de Tlaxcala, que estén registrados en el estado de Tlaxcala, porque hay muchos que a lo mejor están registrados en otros estados y ahí desafortunadamente esa jornada tendrían que ponerla en ellos. Aquí es para todo lo estudiantado tlaxcalteca. La gestión de este documento oficial tendrá que ser a través de los oficiales de registro civil que dependan para evitar traslados que impliquen mayores gastos. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Ocho de la mañana con 53 minutos. Para la construcción de plantas de tratamiento se requiere una inversión aproximada de 12 millones de pesos. El coordinador general de ecología, Efraín Flores Hernández, informó que como parte de las acciones para sanear el río Zahuapan, se tiene prevista la construcción y mejoramiento de plantas de tratamiento de aguas residuales en las que se invertirán más de 12 millones de pesos. Comentó que estos trabajos de saneamiento deben coordinarse con la Comisión Nacional del Agua y los ayuntamientos. Sabemos que el avance de Conagua es significativo en cuanto a la planeación que se tiene que hacer, porque no hay que olvidar que la recomendación señala muy claramente que es Conagua quien debe de coordinar esos esfuerzos para poder sacar adelante la recomendación. Sabemos que hay un avance ya significativo en el tema, seguimos trabajando, el grupo especializado también está haciendo su labor con los municipios y creemos que al seguir dándole seguimiento, esperamos en breve dar inicio con otras acciones importantes para el saneamiento, que estamos en coordinación con Secodubi, por lo que hace al gobierno del estado, para la construcción de algunas otras plantas de tratamiento. Explicó que en lo que refiere al gobierno del estado, son nueve las plantas de tratamiento las que trabajan de manera normal y se encuentran otras más en construcción en los municipios de Panotla y Tepetitla, que también contribuirán al saneamiento de este afluente. Se están haciendo los estudios para Nativitas y la parte de Iztacuizla, que son los municipios que tienen la recomendación. Hay solicitudes de muchos municipios que quieren que pongamos también plantas de tratamiento, pero también el recurso no da como para poder atender de manera inmediata, entonces tenemos que ir programando. Y Secodubi está haciendo esa labor para que llegado el momento se hagan las licitaciones correspondientes y se pueda atender el tema de manera oportuna. Refirió que la planta de tratamiento ubicada en Atlamajac, en Tepeyanco, se hacen trabajos necesarios para convertirla en físico-química y así su funcionamiento sea más eficiente. Hay un estudio que vamos a empezar a hacer, esperamos en el mes de septiembre, entonces tenemos que dejarla en un procedimiento para que puedan entrar los ingenieros, hacer el tipo de análisis de la descarga, qué tipo vamos a utilizar de polímeros para poder tratar de manera adecuada el agua. Entonces viene una serie de estudios y de trabajos que tenemos que hacer para que con el presupuesto del próximo año podamos construir la otra planta físico-química. La Secretaría de Salud a través del programa del adulto mayor y del anciano adelanta que el próximo 28 de agosto realizará actividades encaminadas a detectar a tiempo las enfermedades que aquejan en esta etapa de la vida, así lo dio a conocer Ivette Alonso Lozada. Tiene actividades muy específicas para este grupo vulnerable, dentro de ellas es detectar a tiempo principalmente todas las enfermedades o todos los acontecimientos que pueden surgir en la edad adulta. Hablamos que nosotros tenemos una población cautiva de 50 años en adelante, tomando en cuenta más a la población más vulnerable que es de 65 años y más. El sector salud busca que los adultos mayores tengan una buena calidad de vida, brindándoles servicios. También se atienden problemas psicológicos al respecto, Ivette Alonso comentó. Otra de las actividades que se realizan directamente es depresión en el adulto mayor. Es una de las enfermedades, porque la depresión actualmente ya se conoce como una enfermedad, es una de las enfermedades que más aqueja a la población adulta. Y desafortunadamente tienen muy poco apoyo de sus familiares. Entonces, hacemos también un cuestionario dirigido a esta población para que ellos se den cuenta que en ocasiones se requiere de un apoyo específico. Asimismo, realizan exámenes para detectar cáncer de próstata en los adultos mayores de 60 años. A esto se suman los apoyos en gerontología para que les ayude a entender a los adultos mayores que son personas funcionales y también sepan que pueden realizar actividades de cualquier tipo. Lo que hace la licenciada en gerontología es enseñarles a cómo vivir. La verdad es que hemos tenido muy buena aceptación. Desafortunadamente solamente tenemos una persona. Está ubicada en el Centro de Salud Urbano de Chautempa. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Ocho de la mañana, 58 minutos. Antes de despedirnos, tenemos nuevamente una invitación. Y es a que asista a la Sala de Cine Miguel en el Ira con la película, que no se puede perder una cinta que se está proyectando ahí y que, bueno, pues es familiar. Se trata de Jurassic World, el reino caído. La Sala de Cine Miguel en el Ira tiene para ti los mejores estrenos de este verano. Esta semana te presentamos... Una lucha contra el tiempo. La vida de estos impresionantes seres estará en riesgo. Como... Un milagro. Pero en los 65 millones de años de evolución, podrán de nueva cuenta contener esta fuerza. Tienes que sacarnos aquí. Sí. Jurassic World, el reino caído. Funciones 4 y 7 de la noche. Domingo matinee a la una. Lunes 2 por 1. Martes todos con descuento. Sala de Cine Miguel en el Ira. Jardín Botánico de Tizatlán. Pues no se la pierda y tampoco se pierda a seguir informándose con nosotros a las 12. Es el avance informativo y ya para las 13 horas la segunda emisión de Ahora Noticias. Que tenga un excelente miércoles. Buen día. ¡Gracias!